Bueno, vamos a pedir permiso porque se nos antoja cantar este tema que hemos solicitado por ahí. Y rogamos a Dios que a ustedes les agrade este tema. Felicidad. Felicidades. Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos. Felicidades. 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 ¡Fuerte ese aplauso! Que se renueven los aplausos para Roberto Quiroga y sus amigos En su noche La noche que todos los amigos que están aquí también se la están pintando Porque quieren estar junto a él, junto a su música